Te digo, en este momento en que la urbanización de San Carlos está avanzando a paso agigantado, el valor de los terrenos que posee el hospital, que son la hectárea de una manzana donde está enclavado el hospital y que fue cedida el comodato, tenemos tres hectáreas más. Es en una zona en que se está edificando y que tenemos que tener muy claro de que esos terrenos tienen que ser preservados para lo que fueron comprados o donados en su momento, para el sistema de salud o alguna situación conexa con salud para la comunidad. Entonces, la comunidad tiene que saber de que eso es un reservorio y eso es lo que nosotros estamos jugando, a que eso se podría vender, se podría nortear, se podría hacer... No. Tenemos que reservarlo para las próximas generaciones que tengan un lugar donde puedan ampliarse los servicios de salud o servicios conexos, que puede haber muchos. Adriana, ¿cómo es la interacción con la gente del hospital? El director, las autoridades del hospital dicen, miren, necesitamos tal cosa y ustedes ven si se lo pueden comprar. Claro, ha habido ocasiones en que ellos han presentado algún tipo de necesidad y nosotros dentro de las posibilidades dinerarias que tenemos, que no son muchas, hemos prestado colaboración. ¿Cuánto se paga de cuota societaria la gente de la sociedad de beneficencia? Desde 5 pesos en adelante cada uno fija su propia cuota de acuerdo a las posibilidades económicas que tenga. Bien. Y tenemos también que agradecer al cobrador, que dado que el monto de la cuota es muy pequeño, para él significa un trabajo por el cual no tiene la remuneración que tuviera si la cuota es otra, pero que lo está haciendo y muy bien y que eso para nosotros también es importante. ¿Y cuántos son los socios? Y en este momento tenemos, no, tenemos anotados hasta el número 165 de socios, hay algunas renuncias, algunos que darán más o menos 150 socios. Ya ahora vamos, se piensa hacer otra nueva campaña de socios para ampliar la base impositiva, pero en este momento nos alcanza para cumplir con lo que tenemos que cumplir con la deuda de AFIP, con la moratoria, nos alcanza para pagar el balance, porque un balance certificado a una institución que mueve 8.000 pesos por año, nos está saliendo 2.800 pesos. ¿Por qué? Porque tiene que ser certificado por el colegio de contadores. Claro, se lleva el 40%. Sí, sí, ese es el tema. Pero bueno, hay necesidad de que estén los papeles al día para poder continuar trabajando. Hay una necesidad que es mantener en la persona jurídica de la sociedad de beneficencia Pedro Suchan. Eso es esencial para nosotros. Por eso esta convocatoria asamblea, la invitación a la gente que se sume con una cuota societaria que no es tan grande, de 5 pesos en adelante tampoco es una cifra hoy por hoy tan significativa. Así que quienes quieran hacerse socio, que se dirijan a cualquiera de nosotras dos, que disponemos de las planillas o si no al cobrador se le puede decir que es Fabio Farioli, que nosotros vamos y le damos la planilla para asociarse. Muy bien, señora, muchas gracias. Muy amables. No, gracias a vos Freddy, gracias a la audiencia y los esperamos el martes 17 a las 20 horas en el Centro Cultural.